Por primera vez desde el inicio de la guerra en Gaza, Estados Unidos condiciona a Israel al advertirle que detendrá el suministro de armas si lanza su ofensiva contra Rafaj. Del lado israelí alegaron que tienen suficientes municiones y que lucharán con las uñas si es necesario. Continúa en Nueva York el juicio contra el expresidente Donald Trump por el caso Stormy Daniels. La actriz porno vuelve al estrado para enfrentar un interrogatorio de los abogados del exmandatario, quienes la señalan de sacar provecho de su historia de que sostuvo relaciones sexuales con Trump. Avanza en Argentina la segunda huelga nacional convocada por el Sindicato de Trabajadores. Servicios de transporte, comercios, el sector de la salud y la educación, entre otros, están llamados a cesar sus operaciones como una forma de protestar contra las medidas de Javier Milley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos hablando de la guerra en Gaza. Israel respondió a la advertencia de Estados Unidos sobre la eventual suspensión del envío de munición de artillería si este país sigue adelante con su ofensiva en Rafaj. El ejército israelí asegura que tiene las municiones necesarias para Rafaj y otras operaciones, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu alegó que está dispuesto a permanecer solo y a luchar con las uñas si es necesario. Se trata de la primera vez que Washington condiciona su ayuda a uno de sus más estrechos socios. Este es uno de uno más de los capítulos de tensión para el gobierno del primer ministro israelí, tanto fuera como dentro de su país por el manejo de la guerra en Gaza. Para hablar de este tema saludamos al doctor Efraín Davidi de la Universidad de Tel Aviv, historiador y dirigente de Academia por la Igualdad. Doctor Efraín, bienvenido a France 24. Buenas tardes. Además de la presión que enfrentó dentro de su gobierno, también sigue en las calles la de los familiares de los rehenes y ahora se suma Estados Unidos instándole al primer ministro Benjamin Netanyahu a desistir de su ataque a Rafaj. ¿Cómo le afecta la presión política tanto a nivel nacional como internacional? Bueno, por un lado en Israel se están realizando grandes manifestaciones con la presencia de parientes de aquellos que fueron secuestrados a Gaza exigiendo al gobierno de extrema derecha que firme el pacto, que siga adelante con las negociaciones, ya que está en claro que el gobierno no está dispuesto a asumir ninguna negociación y tampoco a impedir de que la guerra que es terriblemente mortoria siga en la franja de Gaza. Ahora, doctor, ¿está Netanyahu en una posición en la que se puede dar el lujo de poner en riesgo el apoyo que le ha brindado un socio clave como Estados Unidos? Bueno, Netanyahu se está aislando completamente, tanto a nivel internacional como a nivel local en Israel. Y con respecto a los rehenes que están en la franja de Gaza, hay una cosa muy paradójica. Hacia el extranjero, Netanyahu siempre habla de los rehenes como un ejemplo o como un objetivo a realizarse con la guerra que se está llevando en Gaza. Pero por otra parte, a nivel interno, el gobierno ataca a los rehenes, pero a los parientes de los rehenes, debido a que hacen manifestaciones contra el gobierno. Y en el día de ayer hubo una manifestación de parientes de rehenes, inclusive de gente que fue asesinada por el jamás el 7 de octubre del 2023, que fue muy reprimida por la policía y donde varios de esos parientes, de vuelta, de asesinados y de gente que está en rehenes en la franja de Gaza, tuvieron que hospitalizarse en la ciudad de Tel Aviv debido a la tremenda y a la violenta represión policial. Ahora, desde el gobierno de Netanyahu han reiterado que nadie lo someterá y que seguirán adelante con sus planes. ¿Significa esto que podrían actuar como quieran y durante el tiempo que quieran en los territorios palestinos? No, eso es una fábula, eso es una fábula, digo, como muchas de las que Netanyahu habla, habla Netanyahu de una victoria total y definitiva, cosa que no va a pasar, habla Netanyahu de que él jamás va a desaparecer, eso tampoco va a pasar y tampoco Israel puede mantener una guerra solamente apoyándose en sus medios. No hay que olvidarse que toda la masacre que ha realizado Israel en la franja de Gaza y toda la guerra que sigue llevando en el norte de Israel, frente al Hezbollah, en el Líbano, toda esta guerra se ha hecho con pertrechos que vienen de los Estados Unidos. Sin estos pertrechos, estas bombas, estas balas, evidentemente Israel no puede continuar ninguna guerra. Probablemente lo pueda hacer por unos días, pero no lo podrá hacer por muchas semanas. General Dr. Efraín Davidi, historiador y dirigente de Academia por la Igualdad, gracias por acompañarnos con su análisis aquí en France 24. Gracias a ustedes. Y en las últimas horas, el ejército israelí intensificó sus bombardeos en Rafaj. Estos operativos agravan la crisis humanitaria mientras los refugiados huyen de la ciudad. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, más de 80 mil personas han abandonado esta zona fronteriza con Egipto desde el pasado 6 de mayo. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu sigue firme en su intención de lanzar allí una operación terrestre. William Gassot nos amplía. Horas de incertidumbre en Rafaj. Israel intensificó sus bombardeos sobre el área en el sur del enclave palestino, donde se reforían 1.4 millones de gazatíes. Estos operativos, combinado al cierre del punto fronterizo con Egipto, impiden la entrada de comida, gasolina y ayuda médica, lo que pone en jaque todo el sistema medical del enclave y ha fuertemente golpeado. La situación médica es muy crítica, más bien se ha colapsado. Lo más grave es la escasez de material. Antes llegaba ayuda médica y ahora no hay. Ahora tenemos operaciones, pero no tenemos gasas para usar. No hay nada para usar. Frente a los bombardeos, los palestinos continúan su exodo. Según UNRWA, cerca de 80.000 personas han huido de la zona desde el pasado 6 de mayo. Pero encontrar otro sitio donde protegerse es difícil. En Dej al-Bala, más al norte, no hay espacio para todos y familias enteras siguen sin tener algo para abrigarse con todas sus pertenencias. La situación humanitaria podría agravarse en caso de que Israel lance su ofensiva terrestre. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió que suspendería el suministro de armas de artillería a su aliado si las tropas israelíes entran en la ciudad. Pasamos ahora a Líbano. Cientos de personas se manifestaron hoy en Beirut para rechazar la oferta de un millonario paquete de ayuda de la Unión Europea para frenar la migración desde suelo libanés. Los manifestantes temen que esta medida pueda provocar que los refugiados sirios que viven en el país permanezcan en el territorio. Los detalles con nuestra corresponsal Etel Bonet. Cientos de partidarios de los partidos cristianos encabezados por el movimiento patriótico libre han venido al centro de Beirut para manifestar su rechazo a la oferta de la Unión Europea de un paquete de ayudas valorado por mil millones de euros para frenar la inmigración ilegal a Europa. Los manifestantes y los partidos a los que apoyan temen que las ayudas europeas puedan servir en cierta manera de efecto llamada para que los refugiados sirios no se marchen del Líbano. En las últimas semanas ha habido presión política y social para exigir la repatriación de los refugiados sirios, lo que ha centrado el debate en el Parlamento a la espera de que se aprueben nuevas restricciones para los sirios que viven ilegales en el Líbano. El próximo 15 de mayo el Parlamento se reunirá en una sesión para discutir las ayudas europeas mientras crecen las voces en contra que exigen la salida inmediata de los sirios que se encuentran en situación ilegal. El ministro de Interior, Bassan Malawi, ha advertido hoy de que en las próximas semanas se verán autobuses repletos de sirios que serán conducidos a la frontera con Siria. Se estima que hay cerca de dos millones de refugiados sirios, la mayoría en situación ilegal, viviendo aquí en el Líbano y, para muchos libaneses, los ven como la causa del aumento de la criminalidad. Vamos a Estados Unidos, donde continúa el juicio contra el expresidente Donald Trump por la presunta falsificación de registros comerciales en los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. La mujer de 45 años se presenta nuevamente hoy en la Corte para responder a los interrogatorios de los abogados del exmandatario y quienes la señalan, de sacar provecho económico de su historia de que ella y Trump tuvieron relaciones sexuales en 2006. Antes de la audiencia, el también aspirante a la Casa Blanca volvió a desestimar el proceso judicial en su contra. Desde las cero horas de este jueves, Argentina tiene lugar la segunda huelga general de la Confederación General del Trabajo, la CGT, principal central sindical de este país. Es la segunda huelga que la CGT convoca contra el gobierno de Javier Milei. En esta ocasión hay adhesión casi total de las empresas de transporte, por lo que los ferrocarriles, metros y mayor parte de los buses, así como aviones, no están circulando. Tampoco hay atención en los bancos y no se dictan clases en escuelas y universidades. Me parece que está además en este momento del país, creo que hay que ponerle el pecho y salir a laburar, no queda otra. A mí no me descuentan el día y estoy yendo a laburar. Podría quedarme en mi casa y no me lo descontarían y voy a laburar porque me parece que es lo que le falta a este país, un poco más de conciencia y de laburo. Una ciudad fantasma no puede funcionar una ciudad así, un país no puede funcionar así, con gente que vive del Estado. Bueno, habrá algunos que dicen que no les alcanza ahora, no les alcanza ahora porque tienen que vivir, tenemos que pagar lo que cuestan las cosas realmente, 20 años de subsidio, no se puede vivir eternamente de subsidio. Una empresa si no es solvente no puede funcionar. En Venezuela el Consejo Nacional Electoral presentó el tarjetón a través del cual los ciudadanos podrán elegir presidente el próximo 28 de julio, dentro de un total de 10 candidatos. Y en ella se ve al presidente Nicolás Maduro aparecer en 13 casillas representando a cada una de las organizaciones que apoyan su candidatura. Y así ocurre con todos los demás aspirantes. En tres casillas aparece Edmundo González, quien representa a la alianza opositora mayoritaria luego de que María Corina Machado fuera inhabilitada y que Corina Lloris no pudiera inscribirse. Un niño de tres años murió de cólera en la isla de Mayotte, un departamento de ultramar francés, el miércoles, la primera muerte desde que se detectaron nuevos casos a mediados de marzo. Este primer caso mortal se produce previo a la visita del ministro de Sanidad francés. Más en el siguiente informe. En Cungú, el cólera circula desde hace varias semanas y la situación se deteriora. En pocos días, el número de casos se ha duplicado hasta alcanzar a unas 60 personas. Esto ha llevado a las autoridades a alertar sobre las condiciones sanitarias, en particular por los recortes de agua en una isla que solo cuenta con un hospital. Una segunda unidad para el tratamiento del cólera abrió recientemente. La primera ya no puede recibir a nuevos pacientes. Francia Continental envió refuerzos para apoyar la vacunación. En cuanto tenemos un enfermo, nos desplazamos a su casa, tratamos a la familia para protegerla y desinfectamos su hogar. El cólera se transmite a menudo por la ingesta de agua contaminada. Y Mayotte se enfrenta a una crisis del líquido debido a una sequía histórica. Con los embalses en niveles críticos, el agua del grifo suele ser marrón y los residentes tienen que recurrir a la costosa agua embotellada para mantenerse a salvo. Una diputada acudió a las redes sociales para presionar por más apoyo. Emergencia. El cólera está matando en Mayotte. Solicitó a Gabriel Atal vacunación generalizada, más pastillas potabilizadoras de agua, más desinfectante de manos, más distribución de agua embotellada, más el cierre de la frontera marítima para evitar la entrada de migrantes enfermos de las cómoras. Más de un tercio de la población de Mayotte está conformada por comorenses, muchos de los cuales llegaron al país huyendo de la pobreza. Los primeros casos de cólera se detectaron a mediados de marzo entre migrantes provenientes del país africano. Una nueva estrella se suma a la serie de caricaturas conocida como Female Force de la empresa Tidal Wave Comics y que narra la vida de mujeres influyentes en el mundo. Se trata de la cantante estadounidense Janet Jackson. La publicación de 22 páginas hará un repaso por la trayectoria de la hermana menor del rey del pop, desde sus inicios como actriz infantil hasta el infame episodio del Super Bowl en 2004 que afectó significativamente su carrera. La edición estará disponible el 15 de mayo para el día de su cumpleaños. Y de esta manera despedimos esta emisión de noticias en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos también a visitar nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información.